Saludos guerreros, saludos princesas, hola soy Merche del canal La Cocina de Merche Borjas si queréis conocerme un poquito más pasaros por allí y ahora os dejo con la receta del guerrero ¡Brutal! Llegó la hora El menú del guerrero Muy buenas guerreros, muy buenas princesas, como veis estoy sin barba, la princesita al final se salió con la suya, pero crecerá Mientras tanto me voy a dar un homenaje cocinándome un huevo estrellado con angulas, ¿os apetece? ¡Pues vamos! Ingredientes, patata, huevo, angulas, ajo, indilla, aceite y sal Empezamos echando un poco de aceite de oliva en una sartén para freír las patatas Cogemos una patata, la cortamos en tiras finitas y con ellas haremos un nido La clave para que nuestro nido nos quede bien bonito es colocar las patatas y no tocarlas hasta que empiecen a dorar Mientras se va haciendo nuestro nido aprovecharemos para coger unos ajos, cortarlos en láminas y dorarlos en otra sartén con un poquito de aceite Que será donde posteriormente haremos las gulas Añadimos también un trocito de guindilla o en mi caso un chile de la cosecha de mi amigo Jordi Roch Que estos sí que pican Bueno, ahora que nuestras patatas ya están doraditas les damos la vuelta ¿Veis? Si no las habéis tocado quedan enganchadas y es como se forma el nido Ahora mientras se acaban de hacer por el otro lado vamos a dorar nuestros ajos que ya el aceite está caliente Le damos 4 humedeos así con el aceite que vaya soltando ese sabor pero sin que se queme Las patatas ya las podemos sacar y las dejamos en papel absorbente para que suelte todo el aceite Y ahora nos vamos rápidamente a echar las gulas antes de que se nos quemen los ajos Las gulas no tienen ningún secreto, en cuanto los ajos estén doraditos se echan y se saltean un poco Un par de minutitos, no hace falta más, solamente con que estén calientes es suficiente Y por último el rey de la fiesta, el huevo Todo el mundo sabe freír un huevo así que no vamos a dar lecciones Echamos el huevo, un poquito de sal y humo ¡Hala! Para afuera y a montar el plato Para montar este festín es así de fácil Cogemos el nido, lo ponemos debajo ¡Guau! Esto está crujientito y rico Un poquito de sal El huevo encima Este, este, este es el rey de la fiesta Y por último unas poquitas de gulas por encima Así Espera, qué leches Esto, esto, esto es la cocina del guerrero Venga gulas ahí con guindilla y los ajos y todo Menudo festival que me voy a meter Y ahí lo tenéis Huevo estrellado con gulas El homenaje que me voy a dar va a ser brutal Y vosotros ya sabéis lo que os toca Dedito para arriba Suscribiros el que no lo haya hecho Y compartir en las redes sociales Que cada vez somos más Abrazos guerreros Besos princesas Subtitulado por Jnkoil